Tecnovial es presentado por Julio César Lestido para Volva Grimann, dos grandes marcas en un mismo lugar y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones Foton, Hougo, Jack y Don Fenn. Tecnovial es presentado por Julio César Lestido para Volva Grimann, dos grandes marcas en un mismo lugar y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones Foton, Hougo, Jack y Don Fenn. Tecnovial es presentado por Julio César Lestido para Volva Grimann, dos grandes marcas en un mismo lugar. ¿Qué es el Padre General? En general se solicitó un control de muchos contenedores, prácticamente todos los contenedores de importación por parte de la aduana, que justamente como ser el fin de semana y como el día anterior nos había trabajado, se juntó todo el trabajo para el viernes, el día donde empezó el problema. A su vez la aduana decidió, por motivos que ellos consideran pertinentes, hacer una inspección de todos los contenedores que venían de exportación. Eso originó que el escáner que normalmente puede operar 8 o 10 contenedores como máximo por hora, al tener 200 camiones tenía trabajo para 3 días. Más los que iban llegando. Más los que iban llegando, que se suscitó lo que vimos todos, un trancaso fabuloso, que no obedecía ni al viento, ni obedecía a ningún problema interno, sino a la cola que generaba el escáner. Hay una serie de reglamentaciones que, de haberse aplicado los camiones una vez que el escáner cierra, podrían ir a descargar a las playas, a los operadores correspondientes. El tema de los más afectados es la parte del transporte, porque el transporte tiene un flete por un trabajo desde que el contenedor sale vacío hasta que ingresa el puerto y se entrega a la terminal. Es un flete único y no contemplan todas estas demoras por las distintas causas que se dan. Por lo tanto, los transportistas son los que realmente pagan los platos rotos, porque sin poder rezar el signo de los costos que genera, uno o dos días esperando que lo revise el escáner. ¿Qué respuesta tuvieron del director de aduana? Tiene muy claro cuáles son los problemas, pero de vez en cuando es bueno que se lo hagamos manifestárselo para poder en conjunto buscar algún tipo de soluciones que de repente, al no estar en la operativa práctica, la desconoce, que hay posibilidades de que mejore la operativa sin afectar, que es una de las cosas que más queremos nosotros, el control fundamental que hace la aduana en la mercadería. Nos vamos a la pausa y te recuerdo que el repuesto que estás buscando para tu semirremolque está en Traimar, en la calle Lima 1818. Repuestos originales donde los encontrás allí. Habla con Eduardo o con Luis y te van a solucionar el problema. Envíos a todo el país. Nos vamos a la pausa y ya continuamos. ¡Suscríbete al canal! Para Turil, lo más importante es usted. Por eso, en la constante búsqueda de excelencia y en el marco de las acciones proyectadas por la empresa, con la finalidad de ofrecer el máximo confort y seguridad para nuestros clientes, incorporamos cuatro nuevas unidades. Dos de ellas equipadas con un moderno dispositivo que brinda accesibilidad a usuarios con discapacidad motriz. Turil. Servicio de calidad para todos. Scania, 70 años liderando el transporte en Uruguay de la mano de José María Durán Sociedad Anónima. El dealer privado Scania más antiguo en el mundo. Más de 100 años de respaldo y trayectoria para el único negocio que importa, el suyo. Tu perro ya eligió Nutrican porque es 100% natural, sin conservantes, con más proteínas y de excelente calidad. Ahora está más fuerte, saludable y contento. Nutrican le gusta porque tiene el equilibrio perfecto. ¿Necesita arreglos en su casa o empresa? Barraca y Ferretería Lido Azul tiene todo en aberturas, revestimientos, grifería, electricidad, sanitaria, pinturas y además electrodomésticos. Envíos de Montevideo a José Ignacio. Una cálida bienvenida le espera en Lido Azul, un lugar con todas las soluciones. Equipada a full con motor Mitsubishi 2.4, suspensión independiente, frenos ABS con EVD, fuerte, segura, elegante. Es la nueva Terralor, importa y representa Noderal Sociedad Anónima. Volvo FMX 460, el gigante de la construcción, resistente, potente, sólido y además seguro. Respalda Grupo CIR. Presenta Grupo CIR para Volvo y Randón. En este bloque vamos a tocar el tema transporte internacional. Hay dificultades para los transportistas que están perdiendo trabajo de empresas argentinas. ¿Por qué? Y bueno, parece que los gremios del transporte argentino presionan a los empresarios de ese país para que carguen con argentinos. Los que sí pueden trabajar y están perdiendo trabajo los uruguayos. Ya pidieron reunión con las autoridades, plantearon las dificultades y los problemas, además del tema de COVID también en frontera. Escuchamos a Wilson Gándara sobre este tema. La pandemia agravó un poco la situación. Hay reclamos eternos, sobre todo en lo que tiene que ver a los controles sanitarios, la ampliación de horas. O sea, el horario que hacen los funcionarios del Ministerio de Ganadería en los controles en frontera no están en contramarcha de lo que es el flujo de camiones. Y los horarios deberían ser otros y más amplios. Y bueno, hemos hecho este planteo a las autoridades y hasta ahora no hay ningún tipo de respuesta. Sumado a las dificultades que tenemos con Argentina, que hay pocos funcionarios también en la parte de SENASA con los controles fitosanitarios. La aduana que también está con poca gente por esto de la pandemia. Hay mucha gente que está en la casa y no han suplido. Bueno, una acumulación de cosas que agravan aún más la situación, el tema de la pandemia. Siempre los problemas los venimos arrastrando desde hace varios años. Lo peor de todo es que hemos estado haciéndole planteos a las autoridades actuales y hasta ahora no ha habido ningún tipo de respuesta. Todos los reclamos que se hacen, ellos proceden a ir, a ver, a mirar, hablan con los funcionarios del momento, pero jamás convocan al transporte. Que nosotros lo que queremos es decirles, mirá, la situación es así, esto podría hacerse mejor de esta forma. O sea, darles una mano. Nosotros obviamente les hacemos llegar nuestros planteos, nuestras quejas, por decirlo de alguna forma, pero también tenemos soluciones para darles y sin embargo no hemos sido convocados a los efectos de poder aportar para solucionar todos estos problemas. La gente, los choferes son los que sufren las consecuencias. Pasan horas ahí, no tienen ni siquiera servicios de primera necesidad. O sea, la tierra, el barro, la mugre. O sea, sin lugar a dudas las empresas lo sufrimos, pero el personal lo sufre mucho más. Otro de los reclamos que han sido llevados al gobierno tienen que ver con la competencia de LEA que estamos teniendo con los transportes argentinos. La devaluación que está habiendo en Argentina está haciendo que los colegas argentinos empiecen a trabajar masivamente para Uruguay con valores que nosotros ya no podemos sostener. Entonces hemos hecho algunos planteos puntuales sobre el tema, de buscar soluciones que son necesarias y que irían de la mano de lo que plantea el propio gobierno. El gobierno sabemos que está haciendo un esfuerzo para que las empresas recuperen fuentes de trabajo. Bueno, aprovecharía esta instancia para decirle, bueno, miren para el transporte que ocupa mucha mano de obra y que si esta situación a corto plazo no tiene modificaciones, bueno, nos vamos a ver obligados a mandar al personal el seguro de paro porque lamentablemente no estamos encontrando respuesta a los planteos que se le hacen. Además se está dando otra situación, a mí particularmente me pasó hace poco, un cliente de muchos años que por solicitud de, no sé, de gremios argentinos a las plantas donde íbamos a cargar pueden ir a cargar solo camiones argentinos. Me dan la oportunidad de que el permiso sea de mi empresa pero los camiones que tienen que ir son argentinos. Bueno, digo, mis camiones son uruguayos, mis choferes son uruguayos y decidí dejar el cliente porque tampoco puedo comprometerme con empresas que no sé si también van a cumplir. Aquí los argentinos vienen, trabajan, son contratados por empresas uruguayas y no tienen ningún tipo de problema y nosotros no deberíamos tenerlo en Argentina tampoco. En La Ariscona certificamos montes y testeamos la calidad de la leña que recibimos. Esa es la diferencia que garantimos a nuestros clientes. Calidad, peso y precio. Leñería La Ariscona. Consúltenos. 098-560-905 Vamos a la pausa. Antes te quiero recordar que tenés un taller de respaldo para tu unidad, para tu vehículo, para tu automóvil, camioneta, MECARC. En sus dos casas, la Casa Matriz que está allí en el kilómetro 20 de Llanatacio pero también en el kilómetro 28, 500 ya en la zona del Pinar. Un nuevo local con más prestaciones, donde hay laboratorio de pintura, donde hay electricidad, chapa, pintura. Lo que necesites en Talleres MECARC. Vamos a la pausa y continuamos. José María Durán. Más de 100 años acompañando el crecimiento del país. Promovemos soluciones globales e integrales a nuestros clientes con foco en el negocio sustentable. José María Durán. Trayectoria, solidez, respaldo y compromiso. En repuestos y accesorios, VECATRAC, el mayor stock, los mejores precios y envío diarios a todo el país. WhatsApp 099-351-679. VECATRAC, tu compañero de ruta. CREATEC Uruguay tiene el más amplio stock de repuestos originales para camiones Foton, Hougo, Jacques y Donfén. Respaldo, calidad y servicio para dar más viajes a tu camión. CREATEC Uruguay. Expertos en repuestos para camiones. Victoria Auto presenta sus modelos furgón y minibus, ideales para el transporte de carga o pasajeros. Tecnología, seguridad, economía y mayor rendimiento para el trabajo en ciudad o grandes distancias. Equipamiento inteligente para cada modelo. Victoria Auto respalda el crecimiento de su empresa. Importa y representa Noderal Sociedad Anónima. Volvo FMX 460, el gigante de la construcción. Resistente, potente, sólido y además seguro. Respalda Grupo CIR. Delivery llega donde usted necesita, porque es moderno, seguro, ágil, confortable, económico y con uno de los mejores TSEO del mercado. Nueva familia Delivery, a medida para los días de hoy. 25 años en las grandes obras. Cumpliendo con la palabra dada. Salomón Grúas. Levantando el futuro de nuestro país. Servipiezas es representante exclusivo de Arrandón. Uno de los cinco mayores fabricantes de semirremolques y remolques del mundo. Dando así, soluciones integrales al transporte profesional de carga. Servipiezas es respaldo integral en todo el país. El siguiente es un espacio exclusivo de Fotón Outman 440. Preparado para todo. ¿Sabían ustedes que la empresa José María Durán es el dealer número uno a nivel mundial? Por ser el dealer más antiguo representando la marca fuera del país de origen, como por ejemplo Uruguay, ya son 70 años. De una familia en su cuarta generación que está brindando respaldo y apoyo al transporte uruguayo. Hablamos con Federico Antunes, su gerente, que nos da los detalles, cómo fue el inicio y qué es lo que están haciendo. Escaña desembarca en Uruguay de la mano de José María Durán en 1950, en la época de la posguerra. Durán ya con más de 40 años de existencia en esa época, ya habiendo representado marca de camiones y buses. Entonces, anteriormente había representado MAC, una marca americana muy prestigiosa que en la época de la Segunda Guerra, bueno, se dedica a proveer al gobierno de Estados Unidos para la guerra y discontinúa todo lo que es comercial a nivel internacional. Y ahí, bueno, en el timing se unen dos grandes empresas, como Durán y como Escaña, que han recorrido este camino a lo largo de los años, a lo largo de las décadas. Un largo camino, en las buenas y en las malas. Y bueno, yo creo que el primer sentimiento es responsabilidad, el segundo es orgullo. No hay muchos dealers en el mundo, de hecho, Escaña nos ha reiterado más de una vez que el distribuidor privado más antiguo del mundo es Durán. Habían otros que lo predecían, pero que después fueron incorporados a la propia Escaña, así que orgullo y responsabilidad te diría que son las dos palabras claves. Hoy Durán es propiedad de la cuarta y quinta generación de la familia Durán, entonces no es algo menor tampoco. Todos sabemos que las empresas familiares a lo largo de los años se va haciendo cada vez más difícil mantenerse en el tiempo, pero creo que la familia lo ha hecho muy bien y hoy cuenta con un gran equipo de trabajo en el cual les da la oportunidad y les da la libertad para trabajar profesionalmente. Y creo que este equipo ha demostrado a través de resultados que se viene haciendo de buena forma. ¿Cómo comienza? ¿Cómo es ese comienzo? ¿Y cuál ha sido, en definitiva, hasta el llegar el día de hoy, al camión Insignia o el modelo Insignia? Bueno, fue muy largo, ¿no? Los primeros camiones viniendo de Suecia porque no existía ni siquiera Escaña Latinoamérica. O sea, la representación de Durán precede a lo que es Escaña Latinoamérica. Después, en cierta época, con el prearmado de los camiones acá, o sea, venían los camiones armados y Durán tenía una zona de ensamblaje con varias decenas de personas trabajando. Hoy ya con Escaña Latinoamérica y la posibilidad a través del sistema modular de traer camiones de cualquier parte del mundo, que Escaña es el mismo un camión sueco que un camión brasilero y nosotros tenemos posibilidad de encargarlo de cualquier parte. Entonces, la evolución ha sido mucha, pero siempre en el año que uno lo va viviendo estás a la vanguardia. A nosotros nos toca la responsabilidad, como marca líder que representamos y siendo líder en este territorio, de siempre intentar estar un paso adelante de la competencia, lo cual no es fácil. Hay muy buenos competidores, pero también es algo que estamos acostumbrados y en lo que siempre tenemos la mirada puesta. ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿Qué es lo que el cliente va a necesitar? Y satisfeciendo esas necesidades es que uno puede mantener líder. El concepto de Escaña de sustentabilidad, y cuando hablamos de sustentabilidad, no estamos hablando solamente de lo medioambiental, sino de la sustentabilidad de las empresas de transporte, y ahí va enfocado al costo operativo. Como todos sabemos, Escaña no es la marca cuya inversión inicial es la más económica, pero sí, por lejos, tiene el costo operativo menor. En el costo operativo influyen muchas cosas, como el consumo de combustible, que en nuestro país impacta muy fuertemente, el valor de reventa y otro montón de aspectos, que Escaña está bien posicionado en eso. Entonces, en definitiva, es el concepto mundial que trae Escaña, que es muy bien aplicado acá, de ser el líder a través del costo operativo, y en base a eso darle la mayor rentabilidad al transportista, y por ende, que seas sustentable en el tiempo. Vamos a la pausa, luego de la misma, vamos a compartir los minutos siguientes con nuestro corresponsal en el departamento de Salto, que se suma al equipo de Tecnovial. Ya volvemos. Delivery llega donde usted necesita, porque es moderno, seguro, ágil, confortable, económico, y con uno de los mejores TCO del mercado. Nueva familia Delivery, a medida para los días de hoy. En repuestos y accesorios, Becatrack, el mayor stock, los mejores precios y envío diarios a todo el país. WhatsApp 099-351-679. Becatrack, tu compañero de ruta. 25 años en las grandes obras, cumpliendo con la palabra dada, Salomón Grúas, levantando el futuro de nuestro país. Tu perro ya eligió Nutrican, porque es 100% natural, sin conservantes, con más proteínas y de excelente calidad. Ahora está más fuerte, saludable y contento. Nutrican le gusta, porque tiene el equilibrio perfecto. Createc Uruguay tiene el más amplio stock de repuestos originales para camiones Foton, Hougo, Jacques y Donfén. Respaldo, calidad y servicio, para dar más viajes a tu camión. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. En construcción tradicional o en seco, cuente con barraca y ferretería Lido Azul. Tiene todos los materiales. Además, servicio integral en nivelados, excavaciones o apertura de calles. Trayectoria y experiencia que le garantizan el cumplimiento de los plazos y la calidad de la obra. Cuente con ello. Lido Azul, un lugar con todas las soluciones. Para Turil, lo más importante es usted. Por eso, en la constante búsqueda de excelencia y en el marco de las acciones proyectadas por la empresa, con la finalidad de ofrecer el máximo confort y seguridad para nuestros clientes, incorporamos cuatro nuevas unidades. Dos de ellas, equipadas con un moderno dispositivo que brinda accesibilidad a usuarios con discapacidad motriz. Turil, servicio de calidad para todos. Servipiezas es representante exclusivo de Arrandón, uno de los cinco mayores fabricantes de semirremolques y remolques del mundo, dando así soluciones integrales al transporte profesional de carga. Servipiezas es respaldo integral en todo el país. En esta emergencia es importante que te cuides y que tu camión siga andando. Traimar te envía los repuestos a través del 094-164-269. Envíos diarios a todo el país, para que en la distancia estemos cerca. Y ahora en este bloque vamos a darle la bienvenida a José Leibas, quien a partir de ahora integra el equipo de Tecnovial y que es el corresponsal para Salto y el Litoral del país. Gracias por sumarse al equipo y el material que nos aporta desde esa zona es la charla que mantuvo con el presidente de AFE, Miguel Baxi, donde importantes noticias surgen en esa parte del país. El presidente de AFE llegó a la ciudad de Salto. Hizo importantes anuncios para toda la región. Para mí es muy importante desde mi primer día de gestión potenciar a Salto como hub logístico y creo que el ferrocarril ahí puede aportar muchísimo. No solamente en la eficiencia del movimiento de carga en gran volumen, sino a mejorar también los fletes en complemento, por supuesto, con el transporte carretero. En función de eso tuvimos hace un ratito varias reuniones técnicas con autoridades de ferrocarriles argentinos, lo cual nos dio una perspectiva bien clara de que del otro lado de las fronteras se están haciendo obras de recuperación de vía férrea, así como también nosotros. ¿El transporte de carga entra directamente a competir ahora con los camiones? Yo le diría que en realidad la carga entre camión y ferrocarril no es competencia. Cada modo de transporte es bueno y se especializa en un determinado sector o franja del mercado. ¿Cuál es la fortaleza del ferrocarril? El ferrocarril es que puede mover grandes volúmenes de carga, estamos hablando de 1.500, 2.000 toneladas a distancias medias de 200 kilómetros a fletes muy razonables para el mercado. Pero es un modelo rígido porque lleva carga de punto a punto, no es un modelo flexible como lo es el carretero. El carretero está dentro de una red de 9.000 kilómetros en todo el país, tiene una accesibilidad mucho mayor para el ferrocarril y por lo tanto ahí tiene una gran fortaleza. Le consultamos cuál es el estado actual de las vías y también de las maquinarias. Bueno, el estado de las vías es muy variable. Tenemos en este momento las obras del ferrocarril central que van a estar prontas dentro de dos años. Eso nos va a posicionar como uno de los estándares de vía y de infraestructura y el sistema de señalización, control y seguridad más alto de toda América Latina, al cual se van a complementar las obras del FOSEMN 1 entre Paso de los Toros y Riveras que ya están terminadas, lo cual es un estándar bueno y la vía está en muy buen estado. Después tenemos la vía litoral entre Tres Árboles y Quehuay que está en proceso de recepción provisoria de obra y va a estar en muy buen estándar de calidad. Hay que hacer, como yo ya les dije, terminar obras por parte de nuestra administración en la cual estamos trabajando para poder llegar a ese fin que es arreglar el puente sobre Sal Si Puedes para poder conectar con el ramal principal Montevideo Rivera y hacer Quehuay hasta Salto para poder habilitar ya el ferrocarril en toda esta zona. Después tenemos la vía Minas, fundamentalmente para transporte de cemento que se encuentra en un estándar aceptable que con poca inversión más podemos mejorar su nivel de operatividad y la que se encuentra en situación más precaria sería Río Granco pero tenemos la fortaleza que tenemos gran cantidad de materiales aproximadamente 300 kilómetros entre rieles y vías férreas para poder hacer una mejora importante en Río Granco. ¿Y en cuanto a maquinaria? ¿Cómo están las locomotoras? Están en un proceso de reconstrucción. En este momento el único operador ferroviario que se encuentra es Servicios Logísticos Ferroviarios. Es 51% propiedad de Afe. Dentro de su proceso de reconversión y de adaptación a esta nueva realidad ferroviaria está preparando muchos de sus materiales rodantes. Tiene aproximadamente entre 18 y 20 locomotoras que van a estar puestas a punto para dar servicio en los próximos dos años. Ya hay cuatro locomotoras de la serie 2000 y las más modernas que se han sido reconstruidas nuevas y las próximas están en proceso de reconstrucción. Hay una gran flota de vagones de todo tipo para mover madera, celial, etcétera que están siendo mantenidos y puestos a punto. Desde Salto, este es el informe de José Enrique Leivas para Tecnovial. Y así, amigos, llegamos al final de Tecnovial. Gracias por estar allí. Seguimos en contacto cuando ustedes así lo dispongan. Hasta entonces. Tecnovial Fue presentado por Julio César Lestido para Volkswagen Iman, dos grandes marcas en un mismo lugar y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones Foton, Hougo, Jack y Donfen.